Tomando el autobús en un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Oh 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 ¡Suscríbete al canal!